así se veía originalmente la iglesia de yungay antes del terremoto de 1970 y de seguro conoces yungay también por el famoso camposante pero eso no es todo lo que hay así que quédate en este vídeo para conocer más rutas en el destino yungay yungay se encuentra a una hora desde huaraz pero como ya estábamos en caras nos tomó menos de media hora de llegar cuando llegues si no tienes idea por dónde empezar aquí te dateamos vea su oficina de turismo ubicada en la réplica de su iglesia aquí los amigos del área de turismo de la municipalidad provincial de yungay te orientarán en todo lo que necesites ahora sí empezamos nuestra ruta recorriendo su pintoresca placita hace poco se reconstruyó la portada de su antigua iglesia con lo que ahora sí es más fiel al diseño original de su plaza de los años 70 consulta con los amigos de la oficina de turismo para poder ingresar a la casa de la cultura una exposición que resume muchos aspectos de este importante destino ahora tomamos una combi que en 10 minutos nos dejará en el distrito de ranrairca todos saben o conocen al menos del aluvión que se cometió un terremoto en el año 70 pero pocos saben que aquí en ranrairca hubo uno antes en el año 1962 incluso esa es la ubicación actual porque ranrairca originalmente se encontraba pasando el río como lo comentan y bueno ahora vamos a ver su museo en este museo se encuentra la historia natural arqueología historia ranrairca yungay no hay excusa para no darte un tiempito y aprender la entrada sólo te cuesta tres soles y si vienes el primer domingo de cada mes entras gratis ahora vamos al lugar más icónico de este destino el camposanto yungay estamos llegando a la parte más alta del camposanto yungay donde está el cristo el famoso cristo que sale en las fotos y la historia cuenta que el día de la luz son 92 personas que salvaron por llegar hasta la parte más alta es increíble y a la vez es muy triste sigamos este cementerio destaca entre otras cosas por su gran e imponente cristo blanco construido a mediados de 1960 y es tan imponente que lo puedes ver a gran distancia ahora bajamos porque esa es la primera parte del recorrido caminando hacia lo que ahora es un bosque encontramos los restos de la antigua ciudad de yungay aquí nos explican cómo era todo antes de los años 70 y lo contrastamos en vivo finalmente nos dirigimos a donde estuvo la plaza original de yungay un espacio donde a pesar de la tragedia sus cuatro palmeras se mantuvieron en pie hasta el día de hoy pasar por esta parte que nos encontramos como lo que queda de la iglesia atrás hay una réptima aguanta, antes de continuar una pausa porque seguro ya te has suscrito a nuestro canal, ¿cierto? no, todavía no ¿qué esperas? es gratis y todas las semanas vamos a encontrar un nuevo video en el canal y si quieres seguirnos en nuestras otras redes o apoyar nuestro contenido aquí abajo en la descripción vas a encontrar todos los links ahora sí, continuemos con la ruta de regreso a la ciudad hacemos una parada en un último point a 10 minutos de la plaza de Arbas de yungay se encuentra esta capilla que es conocida como la capilla de piedra y lo mejor de todo es que es gratis la capilla María Auxiliadora está construida dentro de la casa de artesanos Don Bosco y el acceso es gratuito durante todo el día pero te recomendamos ir temprano acá puedes tomarte fotos increíbles pero también puedes entrar a la capilla mira qué belleza y qué sencillez además desde sus balcones tienes una vista impresionante incluso del Huascarán si tienes un poco más de tiempo también puedes visitar la laguna Yanganuco pero por el momento es la ruta que queremos mostrarte y animarte a visitar en un día este documental fue posible gracias a la municipalidad provincial de yungay y las gestiones el jefe de turismo Frank Quispe gracias a quien conocimos este increíble destino ahora te tengo que contarnos si ya conoces yungay o si te gustaría visitarlo pronto acompáñanos a seguir recorriendo el callejón de Guaylas y el resto del Perú porque esto es Uchuri coleccionando destinos porque esto es Caruaz corazón del callejón de Guaylas